El nuevo amor de Ángela, Israel, bienvenida a Casa en Casa, que espectacular. Para aquí, para mí, mira cómo es. No entiendo por qué dicen, cómo entiendo por qué dicen no. Tenemos tomitas de ustedes abrazándose aquí, ¿ah? Sí, las abren bienvenidas y nos acabamos de ver. Pero bueno, ¿tienen algo? Porque yo no abrazo así una mujer con la que no tengo nada. ¿Cómo que no? Somos amigos. Pero tú la abrazas como que este material es mío. No, no, no. ¿Es tuyo o no es tuyo? Es amiga, claro. ¡Wow! Es espectacular, amiga con derecho, ¿no? No, no, tampoco. ¿Se deja hacer los topes o no? No, digan eso como, está faltando el respeto, ¿cómo es? No, no, discúlpame, discúlpame, le falté el respeto, discúlpame, maestro. Está bien que, oye, el tipo te requiere hasta que te respeten. No, a ver, creo que estás hablando de más. Sí. No, no somos novios para nada, o sea, simplemente somos amigos. Él vino a un momento muy importante que es el lanzamiento del nuevo tema de Yasun. Nada, solo es eso, por el amor de Dios. Yo no quiero que haya eso. Yo veo unas luces que brillan en tus ojos y en los suyos. No, 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 no. No, claro, el tipo fue fuerte, el flash. Oye, ¿qué es lo que más te gusta del caballero? Ay, por su talento, obviamente. ¿Pero te parece un tipo atractivo? No, obviamente, es un chico muy guapo. Con el que tuvieras algo. O sea, no lo sé, no lo sé. Yo no sé mañana. Como dice Luis Enrique, ¿y usted tuviera algo como una niña como ella? Pues sí, es una mujer atractiva, una mujer muy bonita. ¿Qué no la mira si se lo dice? Lo dice, lo mira, dice. Quiere comprometer, quiere comprometer. No, mira, mira, la mira. Así no funciona, así no funciona. Mejores en privado, ¿no? Sí, sí. Te cuento algo. Ángela ha estado atravesando por momentos complicados en la farándula. Un poco su ex sale bailando con una chica del otro. Es una cosa, un enredo, brother. No sé ni cómo explicártelo. Yo creo que ese no es un tema de conversación para un momento tan importante como lo es el lanzamiento del nuevo tema de ella. No, no. ¿Qué le deseas a Ángela? Ángela es una chica que, bueno, ha salido a un reality, pero se ha ganado su puesto. Muy bien ganado en la televisión. Ahora es una animadora de un importante programa. ¿Qué le deseas a ella en su trabajo? No, pues mucho éxito. Claro que sí, se lo merece porque es una niña súper talentosa. Yo de hace un tiempo atrás ya vengo haciendo seguimiento a todas ellas porque hemos hecho un grupo muy bonito, muy chévere. Has hecho un seguimiento a todas ellas y la que más te ha gustado es ella. Es ella. Eso lo dices tú. No, te estoy preguntando, te lo juro. Te lo juro que te estoy preguntando. No, mire, no, la verdad es que como hemos sido un grupo muy unido últimamente. Con respeto, ¿qué te parece esta mujer? Vamos, vamos. ¿Qué le parece? Wow, no fue wow. ¿Qué le parece a esa mujer? Muy bonita, muy buena, muy bonita. Ok, el nuevo rojo de la farándula. Ahí lo tenemos. Usted es cantante de Vallenato, ¿no? Sí, claro. ¿Qué canción le cantaría? ¿Qué canción crees que le canto? Dímelo, dímelo, cántame un poquitito. Puede ser... Siento que te amo más. ¡No! Que hoy me gustas más. ¡No! Que es algo singular.